Durante la mañana de ayer una vecina de Yerba Buena radicó una denuncia en la municipalidad debido a que empleados del country de Marcos Paz estaban realizando la tala de árboles sobre la vereda de la calle Valenzuela y Concordia. Según relata la denunciante, por momentos tuvo que ponerse entre los machetes y los árboles para que estos no los sigan cortando. Si fue ayer a la mañana nos despertamos por el ruido de la tala de los árboles. Ya habían sacado 3 o 4 y bueno, hemos logrado impedir que eliminen el resto que queda de la cuadra. Hace 15 días más o menos yo ya había hecho un reclamo porque sacaron unos 4 o 5 ejemplares ya se había hecho la denuncia correspondiente. ¿Qué se hizo en ese momento? Bueno, en ese momento mi marido hizo la denuncia a la municipalidad nos dijo esta gente que estaba a cargo de la tala indiscriminada que ellos habían recibido órdenes porque las ramas de los árboles iban a tapar la imagen de las cámaras de seguridad que habían sido colocadas hace unos meses, hace poco tiempo. La municipalidad, ante la advertencia de la vecina, realizó un acta de infracción y hoy por la mañana fueron recepcionadas por el Tribunal de Faltas Municipal para que actúe en consecuencia. Por supuesto que nos dijeron que eso no estaba bien, que eso tiene que tener una autorización tanto para la poda como para la tala y que en esos casos de ser autorizada también tienen que ser asesorados por especialistas para ver de qué manera se poda o se tala un árbol. Lo que nos interesa a nosotros es que la gente tome conciencia del valor que tienen estos ejemplares, que algunos tenían tres, otros cuatro años, nos quejamos todos los días de las inundaciones, de la basura que corre, de la problemática ambiental. Un día antes, una sensación térmica de 50 grados, hace casi una semana nos inundamos en el canal acá a la vuelta y aún así se toman estas medidas arbitrarias que atentan contra la naturaleza. Desde el municipio repudiaron el acto, que atentan contra el medio ambiente y recordaron en un comunicado que los árboles de la vía pública son patrimonio municipal. Por lo tanto, está prohibido cualquier tipo de intervención de los vecinos sobre los ejemplares sin autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, la municipalidad nos dijo que han multado como corresponde a ellos y han exigido la reforestación y el mantenimiento de los ejemplares. A ver, ¿qué nos interesa? Como te digo, que no vuelva a suceder, porque estos árboles ya tenían tres o cuatro años, y más que nada el valor que eso tiene.